Aquí asistan a los puntos de vacunación sin cita para que hagan parte de este plan municipal de vacunación y contribuyan a lograr la meta de inmunidad colectiva en la ciudad. Recordemos que todas las vacunas son eficientes, que todas las vacunas permiten controlar el contagio y la criticidad, entonces aceptemos todas las vacunas que tenemos en la ciudad de Medellín.